Un placer para vos y a toda tu audiencia, la verdad que te estaba escuchando atentamente y muchas gracias, para mí es un honor hacer parte de la Comisión Ejecutiva, más que nada de la CAT, porque ya somos parte de las decisiones. Pero primero agradecer a todos los que hicieron posible y me eligieron para que sea parte de este cargo la gran responsabilidad que significa en estos años trabajar fuertemente, nos toca años difíciles, que fue un año, desde el 2020 estamos en la lucha permanente para la sobrevivencia, porque usted sabe que más allá de la pandemia están las personas, está la parte humana que uno tiene que contener a la parte, digamos, no solamente empresarial, al emprendedor, sino al colaborador que hace parte del día a día. Por eso, justamente cuando me ofrecieron, me sentí honrada de parte de las instituciones, porque son las instituciones las que votan, son las instituciones de la CAT, que son 22, pero aparte son las más importantes, que me hayan elegido. Pero la verdad que me siento muy feliz también de representar Misiones. Misiones nunca estuvo en una silla, en el Comité Ejecutivo Decisorio de la parte privada. Entonces también eso es importante, porque también Misiones va a estar presente con todas las cuestiones que significa estar en Buenos Aires, estar en todo el país, pero sobre todo, digamos, nosotros siempre hablamos con la provincia, entre la parte privada, la parte pública, pero acá es a nivel nacional. A nivel nacional uno puede más rápidamente llegar a las decisiones que tienen que ver con nuestro sector. Estar en el Comité Ejecutivo es un paso, es un antes y un después. Eso refería precisamente, Patricia, digo, más allá de lo que significa para usted de modo personal, que es muy importante, yo destacaba un poco eso, el hecho de que la provincia siga ocupando Misiones, un representante de Misiones, estos lugares de importancia, ¿no? Sí, así es. Y bueno, el reconocimiento también a la mujer, ¿no? Porque, se imagina, la Cámara fue creada hace 55 años, la Cámara Argentina de Turismo. Es una de las propulsoras más importantes en el ingreso económico del país y, digamos, siempre fue representada, digamos, por, digamos, el otro género, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esta ocasión, bueno, hay una apertura total de parte de la Cámara y dijeron, bueno, vamos a ver las capacidades. Nosotros necesitamos hacer un equipo en base a capacidades para poder salir adelante en esta lucha que nos tocó tremenda, que fue el COVID. Entonces, vamos a buscar nuestro equipo. El equipo fue formado estratégicamente de acuerdo al trabajo que se ha hecho durante tantos años. Nosotros hace 35 años que estamos, digamos, trabajando con la actividad privada, siempre en forma mancomunada. Así que, por eso, más que nada, le quiero agradecer, Mauro, por justamente preguntar en profundidad cómo se dio esto y, sobre todo, agradecerle al Comité de la CAT, a todas las instituciones que conforman, que somos el quehacer turístico de todo el país, ¿no? Usted lo destacaba y es así, Patricia, y es algo llamativo también, ¿no? En 55 años, que sea la primera vez que una mujer tiene la posibilidad de hacerlo. Su caso y también el caso de María, ¿no? Exactamente, exactamente. Ella también, las dos fuimos, digamos, nos propusieron. Y, bueno, como le digo, ahora se tiene en cuenta la trayectoria y se tiene en cuenta el trabajo en equipo por justamente todo lo que está pasando, ¿no? Me parece que es maravilloso que haya integración y se tenga en cuenta las capacidades de las personas para el quehacer. Y en este momento, bueno, nosotros seremos las que hagamos parte de este equipo. Próximamente serán otras y otros, pero siempre en cuenta teniendo el equipo. Haciendo equipo uno sale adelante. Si uno no lo hace, lamentablemente, hay que tomar todas las miradas para salir adelante. Si lamentablemente le digo, no hay progreso, no hay nosotros como institución en este momento, como la Cámara Argentina de Turismo, tenemos que ser muy estrategas para poder salir adelante. Y sobre todo, mucha contención al sector. El sector es el más golpeado de todo el país en lo que se refiere a la parte económica. Entonces necesita más que nunca las fuerzas de todo lo que hacemos en este momento del equipo. Así que yo lo voy a mantener al tanto de todas las acciones, de toda nuestra propuesta de trabajo durante estos años para que también ustedes sean parte del equipo. Y lo invito para que se sumen. Sobre todo eso, Patricia, el hecho de asumir también ese lugar y esa responsabilidad en un momento que es muy difícil, es muy particular para el sector en el que se desarrollan ustedes, como es el tema turístico. Exactamente. Así es. Es muy, 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 muy preocupante lo que está pasando. Le digo, en este momento creo que muy poca gente tiene ganas de sumarse porque es por lo... Pero yo creo que es el momento de sumarse porque es un desafío muy grande, un desafío para salir adelante. Y creo que lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir, estamos seguros. Así que por eso se armó este equipo de esta forma, ¿no? Y bueno, como usted dice, nos convocaron a dos mujeres para que seamos parte de esto y nosotros obviamente estamos comprometidos al 100% y que nuestra provincia esté más presente que nunca. No es casualidad, Patricia, que haya llegado a la designación de dos mujeres en un momento tan difícil. Me imagino, digo, porque la mujer siempre tiene eso, ¿no? De salir adelante, de buscarle siempre la alternativa y la manera de poder seguir a pesar de las dificultades, ¿no? Sí, a pesar de las dificultades, siempre uno cuando es propositivo, cuando es luchador, siempre encuentra la puerta de emergencia y salida y bueno, acá la historia es que salgamos todos, o sea, que salgamos todos y que a todos le tendamos una mano porque todo es posible siempre y cuando hay acción, siempre y cuando nos comprometamos. Si no nos comprometemos y no ayudamos, es imposible que salgamos y acá hay mucho compromiso, mucho compromiso. O sea, no es que se ven las cosas y se dejan pasar, no. Se ven y se compromete y se saca. Se saca al emprendedor, se saca al empresario, se saca a la institución, que es lo más importante. La institución, si cae, caemos todos. Las instituciones se hicieron para justamente abrazar a todos, darle apoyo y en forma mancomunada y conjunta salir adelante. Por eso le digo, es fundamental esta comisión directiva en la cual seamos todos, todos, todos que agreguemos nuestro grano de arena. La prensa es fundamental porque la prensa, así como puede dar una noticia destructiva, puede dar una noticia constructiva y hacernos mucho bien, mucho bien en la promoción, mucho bien, al menos en estos momentos que son cruciales, son cruciales para salir adelante. Y trayéndole un poquito eso, Patricia, al momento actual y lo coyuntural estrictamente, se viene un momento que muchas veces es clave y es muy importante en cuanto a tema de vacaciones, el receso que se viene, pero se avizora difícil, complejo, en cuanto a temas reservas, que no han sido las mejores, o cómo se espera que sean en todo el país, más allá de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia. Mire, en todo el país día a día va cambiando, porque así como hay lugares que están, digamos, creciendo, hay otros que están decreciendo. Hay lugares en los que la gente se animó y, bueno, a último momento, esa va a ser la diferencia de estas vacaciones. La gente que se anima va a ser de dos días o tres días para adelante. La actividad está totalmente deprimida, totalmente deprimida porque no hubo la posibilidad de vender con antelación, porque, bueno, estaban los DNU y no se sabía exactamente, ahora ya hay una previsibilidad, por lo menos para este mes, para que la gente se anime. Bueno, y eso es lo que está pasando. Unos cancelan, otros confirman. Entonces va cambiando todos los días en todo el país la ocupación. Es día a día. O sea, vamos a tener un panorama de cómo fue julio cuando termine julio. Porque ahora, hoy, le digo, todos los días. Bueno, el fin de semana nosotros tenemos las estadísticas, todos los días hacemos estadísticas. Y sabemos cómo va y viene. Ha mejorado un poquito, se están consolidando reservas, pero también van decayendo. O sea, la única forma de prever, nosotros no dejamos de hacer promoción ahora más que nunca. No hemos aumentado las tarifas, son las mismas tarifas de siempre. Y hacer mucha promoción, mucha promoción. Y sobre todo también dar el upgrade, que quiere decir el plus que se le da al cliente, para que venga y nos visite. Seguro. Por último, Patricia, y agradeciéndole la gentileza. O sea, el avance de la campaña de vacunación a nivel país y a nivel nacional es lo que abre un poquito esa posibilidad de ver un cambio en el futuro inmediato. Porque, digo, el tema de la vacuna es la clave o lo que va a ayudar mucho para la prevención de, sobre todo, los casos más graves de la enfermedad. Sí, mire, la primera vacunación que se hizo, que empezó Misiones, fue clave para que nosotros tengamos, digamos, previsibilidad para seguir adelante. Ahora los extranjeros están pidiendo que nosotros le mandemos el certificado de vacunación de los colaboradores para poder vender el destino. Porque si no, no van a venir. Ya nos dijeron. No tienen un destino vacunado con las dos dosis, no vamos. O sea, algún día cuando se abra, no sabemos porque no somos el gobierno, pero cuando decida salud y piense que estamos en condiciones, bueno, nosotros tenemos que estar preparados, que toda la actividad, al menos la nuestra, que reciba extranjeros, que esté en las condiciones que sí queremos abrir, digamos, nuestro sector. El sector nuestro, a nivel nacional, estamos luchando por eso, para que justamente haya... Era uno de los, digamos, uno de los pilares fundamentales de ingreso en la economía. Porque usted sabe que el turismo, el gran efecto multiplicador que tiene, no lo tiene otro sector. Por ejemplo, ingresa, el turista va a un shopping, el turista va a comprar una yerba mate, el turista va a comprar un té. O sea, el efecto para los emprendedores es muy fuerte. Y bueno, todo eso se perdió. Por eso lamentamos tanto los puestos de trabajo, no solamente directos, sino los indirectos. El efecto que causaba el turismo en lo que es la economía regional y nacional. Entonces, estamos luchando también para que eso se respire. Para que sea posible cuando venga el primer extranjero que tengan las dos dosis. Misiones fue un adelantado con la primer dosis. Y eso hace que el turismo nacional venga a nuestro destino. Destino seguro. Destino seguro. Destino seguro.